El temor de una nueva explosión está latente, por ello vecinos de la Junta Auxiliar de San Pablo Xochimihuacán en Puebla salieron a las calles para exigir que las autoridades revisaran un predio donde presuntamente se mantiene activa una toma clandestina, que causó problemas en 2014 y 2020, pues aseguraron que hay personas que siguen entrando al predio con la fachada de tiendita. Además solicitaron que sean revisadas casa por casa de la calle Gasoducto, a la altura de Santa Bárbara, para constatar que no hay más actividad ilegal. Aquí ya se había encontrado una toma clandestina, que es aquí el predio que está acá atrás de nosotros, vinieron las autoridades y la clausuraron, pero después de lo que pasó el domingo, pues obviamente que la gente está espantada y está diciendo que vengan a checar que realmente esté clausurada porque sigue abierto el predio y se mete la gente, ya tiraron la puerta de un lado, se mete la gente y ya tiene mucho temor la ciudadanía. Es lo que queremos que una vez que venga la Guardia Nacional, que se ponga y que esté custodiando de aquí hasta por allá y casa por casa que la empiecen a revisar, que abran y así toda la gente nos vemos a que vayan abriendo sus puertas para que se vean las tomas clandestinas si tienen. Al lugar llegaron elementos de Pemex, Sedena, Guardia Nacional, Policía Estatal y Protección Civil Municipal y Estatal para asegurar la zona y dialogar con los quejosos. Incluso la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Gil, aclaró que esta toma está sellada desde hace algunos meses y no representa riesgo. Por su parte, en la zona cero las autoridades continúan realizando recorridos de manera permanente con la finalidad de reducir el perímetro y las personas afectadas puedan regresar a sus viviendas. En estos momentos, el personal militar se encuentra realizando el despeje y la limpieza de las vías de comunicación de las calles aledañas a la zona del desastre. Actualmente, lo que ustedes ven, como todo, es la figura, es la zona del perímetro de seguridad. Lo que estamos haciendo el día de hoy es evaluando disminuir este perímetro y que ya las familias que están en esta zona principalmente, donde las casas no sufrieron mayor daño, solamente en algún tipo de acabados, ya puedan regresar. Vamos a poder disminuir probablemente en un 50 o 60% el perímetro de las casas que no se podían habitar y que ya pudieron ser revisadas y que son susceptibles de habitarse nuevamente. Al día de hoy tenemos revisadas 183 viviendas que ya fueron evaluadas. Estas evaluaciones las están realizando brigadas interdisciplinarias. Hasta el momento se tienen contabilizadas a 183 viviendas con daños, 55 con daños menores, 68 con daños moderados y 60 casas con daños estructurales. En la zona cero, con imágenes de José Manuel Cervantes, Sara y Mancilla. Notí 13